Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal y como habéis visto en el título, hoy os traigo el último productos terminados del año, así que no te lo puedes perder, quédate a ver este vídeo. Y bueno, para empezar, lo primero que sale son las compresas, ya sabéis que yo utilizo la usonía clásica porque es 100% de algodón y es la que más cómoda llevo. He terminado una bolsita, es la extra plana de flujo normal y vienen 12 unidades. Más cositas, gel de baño, este es de Stress On, es una firma de farmacia y es el 0, con aloe vera, pH neutro para la piel, para todo tipo de pieles, body care, gel de baño, huele súper bien, muy bien de precio y sí que suelo repetir con él, lo que pasa que cada vez cojo un aroma distinto. También he terminado este de Mercadona que me gusta muchísimo, es el gel de baño de Argal para piel muy seca, Dermo Cuidado de la firma Deli Plus, como os decía, de Mercadona. Me gusta mucho el olor y es muy nutritivo, entonces para la zona de las piernas y los brazos, en especial, me encanta para ahora, para la época de invierno, otoño, invierno. Otro que hemos terminado es este de Duff Car and Protect, es el Sour Gel con antibacterial ingredient, sin, no, sin no, Skin Natural Hidratante. Bueno, pues nada, este lo cogí porque me gustaba como olía y los de Duff pues son hidratantes y tal. Bien, me ha gustado y sí que es posible que repita, lo que pasa que sabéis que me gusta ir cambiando, ir probando, me gusta también que sean hidratantes pero que huelan bien y entonces pues esto siempre vamos probando. De jabón de manos hemos terminado este de Lavanda y Rosemary Kiss de 100 de Lidl y pues nada, un jabón de manos sin más. Más cositas, hemos terminado champús, hemos terminado dos, el de Garnier Originals Remedies, este lo hemos utilizado varias veces, el de Arcilla Suave y Limón, nos gusta mucho, este lo utilizo a mi hijo el mayor porque tiene el pelo graso, este es específico para pieles grasas, dice que para cuero cabelludo graso, dice que purifica, absorbe la grasa y suaviza el cabello, no contiene siliconas y la verdad es que nos gusta mucho y huele muy bien. Y luego mi hijo el pequeño que tiene el cabello rizado ha terminado este de Deli Plus que es el Curl Perfect, especial para cabellos rizados y apto para el método Curly. Lleva aceite de coco y bueno pues un champú sin más, tampoco es que haya notado que le define mejor el rizo ni nada por el estilo. Ahora está con otro de... Ay no me acuerdo de la marca, pero bueno os lo enseñé en un haul y la verdad es que sí que noto diferencia en comparación a este, como que le define mejor el rizo y demás. Hemos terminado las gominolas de vitaminas para cabello y uñas de Kame, cabello fuerte y con brillo, uñas más fuerte, llevan bambú, biotina, zinc, cobre, selenio, elecistina y vitaminas C, E y D3. Vienen 60 caramelos y se toman dos al día, con lo cual te sale para un mes. Me costó sobre 14 euros y he de decir que no he notado demasiado. En otras cosas que he probado sí que he notado más la caída del cabello y el que las uñas están más fuertes. Con esto la verdad es que no he notado mucho, tal vez un mes sea poco, normalmente te dicen tres meses, pero bueno, no sé, no creo que repita. Más cositas que hemos ido terminando de Fructis de Garnier, la mascarilla hidratante High Food de Aloe Vera, es un tarro gigante, 390 mililitros, pues bueno, una mascarilla sin más, tampoco es que me haya encantado. La hemos usado todos en casa, o sea, ha sido un poco la mascarilla a granel, ¿vale? Cuando he querido tratar mejor el cabello he estado utilizando otras, así que bueno, pues sí que a lo mejor repito, pero para lo que os digo, para tener una mascarilla para todos, o sea, que la pueda usar mi madre, los niños, etcétera, pero no como una mascarilla de tratamiento, ¿vale? Más cositas, hemos terminado mascarilla de Mizón de ácido hialurónico hidratante, esta sí que me ha gustado mucho, es de estas de tejido y la verdad es que sí que noté luego la piel mucho más repulpada, la utilicé después de un peeling químico con alfa hidroxiácidos y beta hidroxiácidos y la verdad que me calmó, me hidrató la piel y luego me la dejó muy repulpadita, así que sí que repetiré. Esta mascarilla de pies de Sephora no voy a repetir, ya es la segunda vez que la saco como una decepción, lo que ocurre es que compré dos, entonces claro, las he tenido que usar las dos, esta vez lo que he hecho es en lugar de dejarlo, como dice aquí, es que no recuerdo el tiempo, 20 minutos, la dejé como dos horas, pero bueno, yo no he notado, la otra vez no noté absolutamente nada, ni tampoco se me pelaron, no cambié la piel ni nada, como las serpientes, esta vez tampoco he cambiado la piel, pero al menos sí que la he notado un poquito más hidratada, no sé, es que no sé el concepto de esta mascarilla, a lo mejor yo estoy equivocada, pero yo pensaba que era de las que se te pela el pie y desde luego eso no lo hace. Más cositas que hemos terminado, bueno, esto es una muestrecita de Benton, de la Slime B, la crema, la he notado demasiado untuosa para una piel grasa como la mía, tal vez si tienes la piel seca o sensible te pueda funcionar muy bien, porque esta gama de baba de caracol sí que la he probado, por ejemplo, tengo la esencia y me funciona maravillosamente, pero esta crema la noto que es demasiado rica para mi tipo de piel. Más cositas, bueno, he terminado y he repuesto el agua micelar, la amarillita, vale, la de agua micelar en aceite todo en uno, desmaquilla, limpia y nutre rostro, ojos y labios. Yo siempre compro el tamaño pequeño porque yo esta, en específico, la utilizo simplemente para los ojos, vale. Lo he terminado, ya tengo otra en reposición, cuestan un euro y algo y la verdad es que siempre me funcionan súper bien y siempre repito. Me gusta mucho porque yo siempre hago la doble limpieza cuando voy maquillada, obviamente por la mañana no, pero sí por la noche. Entonces, como normalmente el ojo lo llevo muy maquillado, lo que suelo hacer es primero con un algodón y con este desmaquillante bifásico me retiro lo más grueso de los ojos y luego ya con el bálsamo limpiador ya me doy por todo el rostro y luego ya me hago el segundo paso de la limpieza. Digamos que yo hago tres, vale, cuando voy maquillada. Otra cosita que hemos terminado es esta crema de manos de Isdín, la Ureadin, crema de manos, protectora, suaviza, repara y protege. No me ha gustado absolutamente nada, primero es que huele a laca de pelo, o sea, no me gusta nada. Estaba deseando terminarla, me ha parecido muy raro porque todo lo que lleva urea es como muy nutritivo, muy reparador y esta crema no te hace nada, vale, o sea, nada. Y luego también me ha parecido raro porque Isdín es una marca de farmacia que me gusta mucho, pues nada, no, no la recomiendo, no la voy a volver a usar, fatal. Estaba deseando que se terminara, o sea, ya os digo, un truño. Otro truño es de Natasa de Nona, esta más, esta sombra de ojos en crema, top coat, yo tengo el tono, no lo leo, vale, el tono no lo leo, pues ese tono tengo yo. Tengo como si no lo tuviera, es el bronce, vale, el tono bronce. Mirad, esto está totalmente lleno y esto está totalmente seco, o sea, es que ni para swatch, no puedo ni haceros un swatch. Entonces, para hacer Natasa de Nona que vale una pasta, me parece fatal, no la recomiendo en absoluto, no compréis estas sombras de top coat croma cristal porque son, se secan enseguida, para mí son un desastre, un fake, un horror porque te has gastado una pasta en una sombra que te ha durado, ¿qué? ¿dos meses o tres se te seca? Fake total. Más cosas que hemos terminado, hemos terminado dos serums, el de Yepoda, el de Purify Hero, que tenéis toda la explicación de sus características, de lo mucho que me ha gustado, para qué tipo de piel funciona y demás, en el último vídeo que subí de seis serums que recomiendo, me ha encantado, muy probablemente repita, ahora mismo no, porque tengo otros en uso, y otros sin abrir, y lo mismo, se me caía con este Herborian, que es el de siete aceites esenciales, me ha encantado, es una terapia de aceites esenciales para la noche, un serum muy concentrado, me ha encantado y también lo tenéis en seis serums recomendados para piel madura. Más cositas que hemos terminado, ya no queda casi nada, vamos a sacar, a ver, hemos terminado de Belipo Allergenic, la Soft Eisa de base, esta me ha gustado muchísimo, es una prebase de sombra de ojos, tiene un tono natural, no es transparente, con lo cual me gusta mucho para unificar el tono del párpado antes del maquillaje, me ha gustado mucho, es el segundo tarrito que utilizo, y muy probable que vuelva a repetir con ella, y luego este, esta mofeta de Kiko, la tengo como 10 años, y que pasa, que ha empezado a perder pelo a unos niveles, no sé si lo veis, a unos niveles que es que cuando limpio el cepillo, vale, se van doscientos mil pelos, entonces digo, pues creo que ya ha cumplido su función, funciona súper bien, no tiene numeración, me ha gustado mucho, pero creo que ya ha hecho suficiente papel, y ya la vamos a retirar, porque no es cuestión de ir soltando pelo por ahí. Y el último producto que he terminado, de Grow Your Juice, el Serum Intense, este serum, bueno, ya lo conocéis, se aplican 10 gotitas en la noche, se masajea el cuero cabelludo, y hace que se active la circulación, que te crezca un poquito más rápido el cabello, y también ayuda en la caída, me ha encantado, ya tengo la reposición en mi mesilla de noche para aplicarlo todas las noches, y sin más, esto ha sido todo chicos, chicas, os deseo un feliz mes de diciembre, que para mí es uno de mis meses favoritos del año, las navidades me encantan, son unas fiestas muy familiares para disfrutar, y os mando un besazo enorme. No os olvidéis de suscribiros, de darle like, y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo, y ahora sí que sí, me despido, hasta luego, bye.